Hola que tal amigos, saludos, bienvenidos, en esta ocasión nos encontramos en la plaza de la danza aquí en la ciudad de Oaxaca, en este día en los carnavales. La plaza de la danza aquí en la ciudad de Oaxaca, en este día en el año 600, y el día en los carnavales, en este día en el año 600. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.